De los creadores de la cabeza de Donato, esta Navidad regala felicidades. llega el invento que el mundo esperaba. Me puse como aquí. No me abrochaba el pantalón. Engordete. Prefiero que me tengo que apuntar al gimnasio. Happy E-Botton. El primer botón inteligente de la felicidad. Diseñado para disfrutar de todas tus comidas navideñas. Hasta reventar. Capacidad ilimitada. Ilimitada. Potente procesador de hasta más de 100 comidas familiares. Incluso en casa de tu abuela. Diseño ergonómico y modular. Universal. Compatible con todos los sistemas operativos. Autonomía para repetir postre. Esta Navidad disfruta más que nunca. Felices fiestas. Compártelo y consigue tu Happy E-Botton. Host Teóücks. Compártelo y consigue tu Happy E-Bonas.